Pues muy buen día, muy buen día a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y bueno, pues gracias también por el tiempo. Y bueno, pues vamos a dar inicio desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a nombre de la licenciada Constanza Torres San Román, encargada del despacho de esta secretaría. Les agradezco mucho que nos acompañen, nos da mucho gusto que podamos dialogar, reunirnos para dialogar en esta nuestra segunda sesión del Plan de Asesorías Básicas que tiene por objetivo, recordemos, brindar y más que brindar, pues que podamos intercambiar, compartir información especializada, útil, relacionada con la estructura, la operación y con los temas, pues que tienen que ver con la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes que van a poder servirnos para la mejor garantía de sus derechos y bueno, sobre todo desde el territorio, desde los municipios en donde ocurre la vida de niñas, niños y adolescentes. Como podemos ver en pantalla, el tema del día de hoy es justamente institucionalizar los procesos relacionados con la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes desde las secretarías ejecutivas. Y bueno, solo para hacer un breve recuento, esto tiene una relación con lo que hemos revisado ya en nuestra sesión anterior. Vamos a hacer una breve recapitulación antes de que pueda presentarle a la persona que nos acompaña, a la persona especialista que estará platicándonos de este tema el día de hoy. Si lo recuerdan, la sesión anterior hablábamos de lo que implican las capacidades de gestión, de vinculación y de articulación. En aquella ocasión, la semana pasada, nos acompañó nuestro colega Juan Martín Pérez García, dirigiendo redes infancia, América Latina y el Caribe. Y bueno, él nos decía, si lo recuerdan, que es importante que partamos de la solución, compartir de la solución como vehículo para colocar ahí nuestro rol y nuestra atribución, lo que hacemos día con día, trabajarlo desde la solución. Nos decía, nos hablaba de intencionar y trabajar desde esa solución y cómo ello nos llevaba, nos lleva directo a lograr una articulación con autoridades, con las comunidades, con las familias y sobre todo una articulación en el territorio. Y bueno, nos platicaba también que esto requiere al menos tres cosas que son primordiales. Una, nos decía él, esta gestión administrativa, que por supuesto es necesaria e importante, que tiene que ver con, pues sí, claro, las formalidades, el hacer oficios, el planificar, el tener reuniones, pero que además de ello, además de esta gestión administrativa que es tan importante en las instituciones, pues también se requería de una vinculación afectiva. Y esto significa, o desde lo que pudimos compartir, pues hacer o provocar que tomadores de decisiones, que personas tomadoras de decisiones se sientan involucradas y particularmente las instituciones, las instancias se sientan involucradas y apegadas a este enfoque, sensibles, ¿no? Hablando de qué significa ser sensibles afectivamente, no solo como hablando en términos de cariño, ¿no? Sino cómo afectan estas situaciones y cómo nos compromete con esta agenda de niñez y adolescencias. También nos platicaba un poco sobre la articulación como otro elemento primordial. Desde el enfoque de niñas, niños y adolescentes, pues la articulación es tan importante porque quienes nos encargamos como instituciones de articular, de gestionar, de vincularnos afectivamente, terminamos siendo como este, nos decía Juan Martín, como este pegamento de los procesos. Entonces ahí, si se acuerdan, reflexionábamos un poco sobre la importancia y la necesidad de las articulaciones cuando lo pensamos en el cuerpo, en cómo funciona el cuerpo humano. Bueno, pues más o menos de esto estuvimos platicando. Con estos tres elementos, comentábamos, podemos construir institucionalidad, que era otra de las palabras clave que tuvimos. Además de construir institucionalidad, podemos profesionalizar el servicio público y también movilizar a la ciudadanía como otro elemento esencial para que fluyan las cosas. Y de este primer paso, de construir esta institucionalidad, es el que hoy vamos a platicar. Antes de ello, pues igual recordarles que un punto muy importante es que justo sea eso, tratar de hacer esto un diálogo, que haya participación, si bien en redes sociales que estamos transmitiendo por allí y también en este espacio de Zoom que podamos compartir. Y bueno, pues sin más, quiero presentarles con ustedes a quien nos va a acompañar el día de hoy, nuestra persona especialista ponente. Él es el maestro José Manuel del Muro Guerrero, quien actualmente se desempeña como Coordinador General de Monitoreo, Entidades Federativas y Fortalecimiento Institucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o NEVAL. Él cuenta con una experiencia de cerca de 15 años en temas de evaluación, monitoreo y política presupuestal a nivel federal, local y de transparencias de recursos federales a las entidades federativas. Creo que ahí su experiencia nos va a aportar mucho. A su cargo ha estado la implementación de procesos innovadores de monitoreo. Él realizó estudios de maestría en Economía en el Colegio de México, especializándose en temas de econometría, microeconomía. Y además cuenta con diversos diplomados de estadística, evaluación de programas sociales y políticas públicas. En actividad docente ha impartido clases de microeconomía, de macroeconomía y evaluación social en diversas universidades del país. Y bueno, también como profesor asistente en el Colegio de México. Asimismo, ha impartido conferencias en diversos foros presentando trabajos de investigación relacionados con temas de microeconomía, economía y medición de pobreza y desarrollo económico. Entonces, con toda esta experiencia, yo quisiera darle la voz desde este espacio para empezar a hablar de esta institucionalización de procesos. Y en ese sentido, tengamos este primer momento para que nos puedas comentar, José Manuel, desde el CONEVAL, qué y cuáles son las capacidades institucionales, qué significa institucionalizar un proceso para el buen funcionamiento de una secretaría ejecutiva, que es de quienes nos acompañan en su mayoría y también de otras instancias que seguro también tienen que hacer esta labor. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muy bien, muy bien, Tere. Muchas gracias y muchas gracias a la secretaría ejecutiva de SIPINA que, bueno, pues recibimos esta invitación inicialmente. Bueno, ya lo comentaba también, Tere, que hemos estado teniendo diversas capacitaciones. Tuvimos un taller de indicadores muy interesante para nosotros. También creo que fue una oportunidad también de poder difundir la información y lo que hacemos en CONEVAL. Pues muchas gracias, Tere, también por esta invitación para esta sesión. Cuando estuvimos platicando cómo preparar esta sesión con Tere, a mí me llamaba mucho la atención, y ya lo comentaba hace unos momentos, es cómo ir hacia la institucionalización de los procesos, ¿no? Cómo hacer que pueda permanecer, que pueda perdurar todos estos procesos con la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues preparamos esta presentación de manera que pueda... Nosotros tenemos algunos procesos que hemos establecido a nivel federal para que pueda haber una... para que puedan permanecer en el tiempo, ¿no? ¿Cómo ha permanecido el tema de evaluación por más de... por ya casi cerca de 20 años? ¿Cómo ha permanecido el tema del monitoreo de las políticas y los programas sociales? Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito de esto, sobre qué es lo que hemos hecho, y explicarles algunos de los instrumentos que hemos utilizado para que esto permanezca. Bueno, pues yo espero que les sea de mucha utilidad todo esto que vamos a ver el día de hoy, para que ustedes puedan institucionalizar sus procesos. Seguramente hay una heterogeneidad de los secretariados ejecutivos a nivel estatal, a nivel local. Unos a lo mejor están muy fortalecidos, otros quizás no tanto. Unos ya tienen sus procesos muy bien institucionalizados, otros quizás no tanto. Entonces, bueno, ¿cómo poder hacer esta institucionalización? Bueno, pues primero que todo yo les voy a platicar qué es y qué hace el Coneval. No sé si todos sepan qué es el Coneval. Y miren, en esto yo me voy a permitir más que a lo mejor una sesión donde yo esté platicando, a ver si pudiéramos también entablar un diálogo. Así que siéntanse, por favor, con toda la libertad de levantar la mano, de poner en el chat. Yo aquí tengo el chat abierto, así que me voy a ir dando cuenta. Si alguien tiene una pregunta al mismo tiempo, pues adelante, adelante. Por favor, póngala en el chat y lo podemos ir viendo. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es Coneval? El Coneval es una... Somos un organismo público descentralizado que tenemos personalidad jurídica y patrimonios propios. Y además algo muy importante es que tenemos autonomía técnica y de gestión. Es decir, que para poder analizar la pobreza, para poder medir la pobreza, podemos tener esta autonomía metodológica, ¿no? Es decir, el gobierno federal, obviamente, pero en sector central, si bien nosotros consideramos algunas cuestiones que puede decir la Secretaría de Bienestar, que puede decir la Secretaría de Medio Ambiente y todos los derechos quienes tienen a su cargo garantizar o mejorar el acceso efectivo a los derechos sociales, bueno, como Coneval nosotros tenemos una autonomía para determinar cómo medir la pobreza, ¿no? En Coneval tenemos tres objetivos principales, pero antes de eso me gustaría platicarles cómo está la estructura del Coneval y por qué yo creo que nos permite tener esta institucionalización de procesos. Bueno, primero porque tenemos un comité directivo que es nuestro órgano de gobierno, donde está la titular de la Secretaría de Bienestar, está un representante de la Secretaría de Hacienda y a mí me parece algo muy importante. Seis académicos, seis investigadores académicos que son quienes van trazando el camino del Coneval, el camino metodológico, el camino sobre muchos aspectos y de la vida como Coneval, ¿no? Y como pueden ver en la barrita que está un poquito más abajo que dice Comisión Ejecutiva, están esos mismos seis académicos y el secretario ejecutivo. Cuando nosotros presentamos una metodología ya sea para tener una nueva forma de medición de indicadores, una nueva forma de medición de la pobreza, bueno, tenemos que pasar por nuestra Comisión Ejecutiva. Nos reunimos con ellos en una sesión cada, perdón, dos días cada mes. Entonces, bueno, esto va enriqueciendo muchísimo cómo se da toda la aplicación de diferentes metodologías. Y, bueno, tenemos una secretaria ejecutiva que esta secretaria ejecutiva tiene cuatro direcciones, son cuatro coordinaciones generales, la administrativa, la de análisis de la pobreza, la evaluación y el monitoreo de entidades operativas y el fortalecimiento institucional, que ese es el área que a mí me toca estar a cargo. También, bueno, pues tenemos en nuestra misión y de aquí, ¿por qué presentar estos datos de Coneval? Bueno, pues porque creo que también las secretarías ejecutivas a nivel local pudieran determinar y seguramente pueden ya tener algunos su misión, la visión, y ahorita voy a ir enlazando con todos los demás instrumentos que nos han ayudado a institucionalizar procesos. Porque si no tenemos una misión, si no tenemos una planeación estratégica, también se vuelve más complicado la institucionalización de procesos. Bueno, en Coneval tenemos esta misión que es medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar los resultados y apoyar la rendición de cuentas. La visión, este también me parece muy importante, cómo es que queremos que nos vean desde la administración pública federal, desde nuestra población objetivo. Y aquí yo les pido, por favor, si ustedes pueden ir pensando sobre cómo les gustaría que los vieran a ustedes a nivel estatal, como una institución que protege los derechos, protege de manera integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero también de qué forma, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Coneval somos una institución reconocida por su credibilidad y rigor técnico. Entonces nosotros lo que proyectamos o tratamos de proyectar es credibilidad en las cifras de pobreza, credibilidad en lo que hacemos para que, y además, todo esto acompañado de rigor técnico, es decir, no llegó un día en el cual el secretario ejecutivo o los encargados de cada una de las áreas, es decir, mañana vamos a medir pobreza a través de esta metodología y pasado mañana lo vamos a medir de otra forma. No, hay un rigor técnico que va acompañado de solidez, de solidez profesional, de solidez estadística, de conocimiento de cada uno de los derechos sociales. Entonces, bueno, y esto para contribuir a que haya una mejora de la política de desarrollo social. cuando yo estoy con mi equipo que, que bueno, vemos temas de monitoreo, de indicadores de políticas y programas sociales, que vemos también temas de comunicación social, que vemos temas de, de, de vinculación con las entidades federativas, bueno, ahí lo que yo les digo es que, dado a nuestro rigor técnico y dada nuestra credibilidad, podemos contribuir a mejorar política de desarrollo social. Es decir, creo que, y yo creo que también cada uno de ustedes que están trabajando en la protección integral de niñas y niños están convencidos de contribuir a eso, ¿no? Contribuir a que haya una mejor calidad de vida, a que haya una, un mejor acceso efectivo a los derechos de, desde las niñas, niños y adolescentes. Entonces, créanme, y yo con mi equipo es lo que les digo también, creámonos, que da, desde nuestro escritorio, desde nuestros documentos y desde lo que hacemos, podemos cambiar política pública y esa política pública cambia, que cambie la calidad de vida de, de, de la población. Y, posteriormente, bueno, pues aquí están nuestras tres funciones principales, medición de la pobreza, el monitoreo, la evaluación, la evaluación, y bueno, lo que hacemos en medición de la pobreza es con una, con un enfoque de derechos, medir cómo está la pobreza en el país. No, hacemos una medición solamente desde el tema del ingreso, donde, recordarán ustedes, pues las primeras mediciones era, si tú tienes cierto ingreso y estás por debajo de una cierta línea, entonces, estabas en una condición de pobreza. si estabas por arriba, entonces ya no podrías ser considerado como una persona en condiciones de pobreza. Lo que hicimos en Coneval fue establecer una medición multidimensional donde permita tener este, este mayor, esta mayor visión desde las capacidades de la población. Capacidades en cuanto a educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda y un conjunto de dimensiones que nos ayuda a poder tener un mejor acceso efectivo a estos derechos. Entonces, con este enfoque determinar la pobreza. En monitoreo vemos el tema de indicadores y vemos que con estos indicadores se puede ir dando una, pues ir dando un seguimiento a cómo se van cumpliendo los diferentes objetivos de programas y de las políticas de desarrollo social en el país. Y en la evaluación nos permite definir cuáles intervenciones públicas han sido efectivas o no han sido efectivas, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo vemos este sistema de monitoreo y evaluación? Ay, permítanme un momentito, discúlpenme, nada más, voy a... que se va 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 a... Gracias. Esto lo estoy presentando para comentarles cómo fue que nosotros fuimos institucionalizando el monitoreo y la evaluación. Entonces, bueno, ¿cómo vemos desde Coneval el monitoreo y la evaluación? El monitoreo es un proceso continuo para medir el desempeño de un programa, política o estrategia respecto a los resultados esperados. Y, por ejemplo, aquí yo le voy a preguntar a Grecia. Grecia, ¿cuál fue una de las materias que más se te dificultaron en tu formación educativa? Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, para mí, pues sí, definitivamente fue el acceso a la información en general. Y, por ejemplo, cuando yo entraba a las, sí llegué a consultar bases de datos muy particulares de Coneval, unas no estaban actualizadas. O sea, yo, por ejemplo, las comparaba con la información con la que ya contaba el Inegi en su página que uno podía tener acceso a ella. Y no, no la veía actualizada, este, en las que, con las que contaba Coneval. Entonces, este, para mí ese fue como uno de los retos. Y yo decía, porque yo sé que muchas de la información, pues, justo la toman de todas las encuestas del Inegi, pero no la veía reflejada yo a veces en las bases de datos que tenían en la página de Coneval. Para mí, pues, esa fue mi problemática. Gracias. Muy bien, muy bien, Grecia. Bueno, pues, digo, no sé, digo, lo vamos a tomar ahí en cuenta. Lo que nosotros publicamos regularmente en cuanto a temas de pobreza y el acceso efectivo a los derechos es cada dos años. Entonces, luego, quizás por eso no hay una, bueno, más bien, porque la ENIG, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en México se publica cada dos años. Entonces, por eso es que la actualizamos de manera bien al un año. Si yo un año no, digo, habría que checar luego si, si, si me pudieras compartir en qué tipo de información, Grecia, lo podemos ir viendo para tener lo más actualizada nuestra página posible. Pero, Grecia, yo me refería un poquito más a quizás una materia que se te haya hecho complicada en tu formación profesional, digamos, en la universidad o en tus estudios. Creo que fue metodología de la investigación. Ya. La que más se me complicó. Y, este, sí, porque también incluía, por ejemplo, las técnicas de investigación. Este, eso, creo que fueron las más complicadas para mí. Ya. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Grecia. Bueno, esto lo pregunto para que también cada uno de ustedes, por favor, les pido que piensen en la materia que les fue más difícil en la universidad. Para muchas y muchos, a veces las materias más complicadas son cálculo diferencial, cálculo integral, estas que tienen que ver con matemáticas. Y, bueno, ¿para qué se los estoy explicando en esto? ¿Para qué se los pregunto? Para explicarles la diferencia que hay entre monitoreo y evaluación. Monitoreo, por ejemplo, imaginemos que la materia más difícil es cálculo integral, ¿no? Y, entonces, en cálculo integral, al inicio del semestre, nos poníamos unas metas, ¿no? A lo mejor, en cálculo integral, voy a querer sacar al final un 90 sobre una base de 100. Y me gustaría sacar esa calificación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en el primer examen parcial, pues solamente le dediqué media hora antes del examen a estudiar y no hice ninguna tarea? Entonces, bueno, pues eso se refleja en la calificación y saqué un 70, ¿no? Y, entonces, digo, el primer examen parcial no me fue tan bien. Entonces, tengo que modificar, tengo que ajustar mi método de estudio. Entonces, ahora voy a estudiar para el segundo examen parcial, voy a estudiar dos horas y voy a hacer todas las tareas, ¿no? Y, entonces, bueno, eso resulta que ahora ya tengo un 90 de calificación y eso me ayudó a tener, a acercarme más a la meta que yo me planté. Y, en el último, ya vi la fórmula y, entonces, es si yo hago más tareas, si yo estudio mejor y antes, quizás no solamente antes del día del examen, entonces puedo tener mejores rendimientos. Entonces, resulta que en el examen final saqué un 100. Y, al final, tuve una calificación de 90 que me ayudó a alcanzar mi meta. Entonces, si se fijan en el monitoreo, eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es ir analizando los indicadores de manera de decirle al programa, oye, si tú tienes como objetivo mejorar la nutrición infantil, entonces, bueno, pues si tus resultados no están siendo buenos, entonces hay que ajustar, hay que hacer algo mejor. La evaluación fue, por ejemplo, en nuestro caso, en el ejemplo, fue que nuestro método de estudio de todo el semestre fue bueno y eso hizo que yo hubiera adquirido las capacidades de cálculo integral, ¿no? Pero si se fijan, si yo hubiera sacado un 70, entonces mi evaluación diría que yo no aprendí las capacidades o no adquirí las capacidades. Entonces, bueno, la evaluación nos va a permitir también tener ajustes, sin embargo, ya es bajo un cierto periodo de tiempo que pasó. El monitoreo nos permite tener ciertos ajustes en el proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que hacemos nosotros para tener una mejor toma de decisiones y esto nos va a ayudar a tener mejores resultados. Ahora les voy a explicar algo que fue muy importante para nosotros para tener una institucionalización en nuestros procesos. Les voy a comentar de manera muy breve cómo se fue dando este origen de Coneval y cómo fuimos institucionalizando ciertos procesos. En el primero fue, bueno, no sé si, déjenme ver, si Celia, Celia Villarreal. Hola, Celia, buenos días. Oye, ¿nos podrías decir, si tú sabes cuándo empezó Operaciones Coneval, cuándo se dio origen a Coneval? Ah, no, la verdad que sí desconozco esa fecha. No, está bien, está bien. Bueno, pues se dio con la emisión de la Ley General de Desarrollo Social que fue en 2004. Bueno, eso quiere decir que en este año vamos a estar cumpliendo 18 años. Entonces, les pido ahí, por favor, que estén muy atentos a nuestro 18 aniversario. Es el 25 de agosto y, bueno, pues vamos a estar ahí celebrando que tenemos 18 años de Coneval. Y, bueno, cuando surgió Coneval y seguramente también varios secretariados ejecutivos en los estados no tienen mucho tiempo de haber surgido. Entonces, ¿cómo institucionalizar estos procesos? Nosotros ya, como ustedes ya vieron, bueno, la medición de pobreza, la evaluación, qué tipos de evaluación tenemos y el tema del monitoreo. ¿Cómo institucionalizar el monitoreo de políticas y programas sociales? Bueno, lo que hicimos también fue establecer una metodología, primero una metodología que nos permitiera saber cómo íbamos a hacer las cosas, ¿no? Bueno, uno de los grandes insumos que tenemos como Coneval para hacer el monitoreo es la construcción de indicadores. Y lo que hicimos fue establecer el marco lógico para poder determinar los indicadores de los programas y de las políticas sociales. Y entonces aquí también lo que hicimos con los programas fue, oigan, la metodología de marco lógico ayuda a que haya un buen diseño de sus programas, un buen diseño de sus intervenciones públicas. y esto va a ayudar además a, y yo creo que también puede ser de una gran utilidad para los secretariados ejecutivos, en donde es, y que ayuda muchísimo, y a nosotros nos ayudó mucho a institucionalizar procesos, fue determinar muy bien qué es lo que hacemos, ¿no? Digo, en general lo que se habla en casi todos los secretarios pues es esta protección integral de niñas, niños y adolescentes. Pero el cómo hacerlos, qué tipo de procesos, cómo se va a proteger, qué derecho, cuáles son las acciones, cuáles son las limitantes que tienen los secretariados ejecutivos para proteger de manera integral estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Nosotros recomendaríamos hacerlo a través de la metodología de marco lógico. La metodología de marco lógico nos va a permitir, ¿por qué surgió el marco lógico? Bueno, pues porque hay existencia de múltiples objetivos. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a decir que un programa social va a disminuir la pobreza, a mejorar la calidad de vida y además empezamos a ponerle muchos objetivos, el objetivo central se empieza a perder y empezamos a perder muchas las causas que tiene el secretario ejecutivo o el programa. Aquí, si me permiten, voy a estar hablando prácticamente de la misma manera como programa y secretariado ejecutivo, si me permiten. Entonces, bueno, si no tenemos objetivos claros, pues vamos a irnos por cualquiera de los dos lados. Aquí, por ejemplo, no sé si han leído o visto la película de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, por aquí algunos dicen que sí, otros que no. Pero recordarán que hay un momento en el que Alicia llega a una bifurcación y entonces puede tomar dos caminos y el gato, que creo que se llama Sheikshire, está en medio y Alicia le pregunta, oiga, oye, gato, ¿cuál es el mejor camino? Y el gato le dice, pues depende de cuál sea tu destino, ¿no? Y entonces Alicia, perdón, y el gato le dice también, si tú no tienes bien claro cuál es tu destino, cualquier camino que tomes va a ser bueno o malo, pero el destino al que quieras llegar sí va a ser importante. Si tú tienes muy bien definido cuál es tu destino, puedes saber cuál es el mejor camino para llegar a ello. Entonces, yo aquí les preguntaría a ustedes, digo, no es necesario que me contesten, pero ¿cuál es el camino que ustedes creen? Perdón, ¿cuál es el destino que ustedes creerían tener para su secretariado ejecutivo? ¿No? Y de acuerdo también con las realidades que obviamente tiene su secretariado ejecutivo en cuanto a presupuesto, en cuanto a, incluso hasta también, aquí creo que se vale, incluso hasta en fuerza política, ¿no? Digo, no podemos quitarnos que a veces también hay algunos, en algunas entidades donde el tema no es tan relevante, en otros es muy relevante. Entonces, eso también juega. Entonces, ¿cuál es bajo la realidad que tiene la entidad federativa? ¿Cuál es el destino que te gustaría que tuviera el secretariado ejecutivo, no? Si lo ponemos en los términos más generales, regularmente como objetivos, vamos a terminar como regularmente, luego pasa, ¿cuál es tu mayor deseo para una persona? Si una persona dice, pues para mí la paz mundial, pues queda como muy ambiguo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo alcanzable, retador, específico que tiene tu secretariado ejecutivo, no? Y, bueno, bajo esto, la metodología de marco lógico nos va a ayudar mucho. La metodología de marco lógico nos permite también tener una terminología uniforme. Y, miren, aquí les voy a contar de manera muy breve. Y, bueno, mejor les voy a preguntar. A Arturo. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, Arturo, ¿tú nos podrías decir qué definición tendrías tú sobre, cómo podrías definir resultados de una política pública? ¿Resultados de una política pública? ¿O de una intervención pública? Bueno, los resultados serían, en este caso, digamos, ¿para qué surge un secretariado ejecutivo a nivel local? Pues, evidentemente, para coordinar ciertas acciones, correctas acciones, y para plasmar, digamos, en esas acciones que son ejecutadas por toda la estructura del gobierno municipal, según el caso, generen estos resultados de impacto social. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dulce, Dulce Valdés, de Cipina, Edomex, del Estado de México. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Creo que podemos medir el impacto de una política pública cuando cambian las condiciones de vida del sector poblacional al que va dirigido, en la manera en la que sus derechos pueden ser ejercidos plenamente, y se puede hacer una medición de cómo estaban antes, durante el proceso y la marcha de la aplicación de la política pública, si hubo un impacto positivo o negativo en el ejercicio de sus derechos. Muy bien, muy bien, muy bien, Dulce. Pues muy bien, pues muchas gracias por sus respuestas. Les voy a platicar cómo fuimos, tuvimos una experiencia por allá en 2007 cuando estábamos nosotros viendo todo este tema de marco lógico para todos los programas y políticas sociales. Llegamos con un director general, perdón, de la Secretaría de Educación Pública que coordinaba un programa y le dijimos, oiga, y les hicimos la misma pregunta que yo ahorita les comenté, oiga, y para usted, ¿qué es el tema de resultados? Y este director general dijo, mira, para mí resultados es gastarme todo el presupuesto, ¿no? Y bueno, pues la cara, como en la cara de algunos de ustedes, nosotros nos quedamos así también. bueno, pues para este personaje el gastarse todo el presupuesto era un reflejo de tener buenos resultados. Le dijimos, oye, pero, pero, ¿qué quisieras hacer? No, pues yo lo único que quiero es gastarme el presupuesto porque si no me lo gasto, entonces, pues puedo tener sub ejercicios y nombre, luego ya hasta responsabilidades fiscales y responsabilidades de auditoría, entonces, no, mejor, mira, yo, si me gasto todo el presupuesto, por mí estoy bien. Bueno, fuimos con otro director general y oye, ¿para ti qué es, perdón, el tema de resultados? Pues mira, a mí el presidente me puso aquí para, para, para repartir becas, ¿no? Y para mí repartir becas es el resultado de mi programa. Si yo, reparto el número de becas que me programé al inicio del año, pues está muy bien. Y entonces, le dijimos, oye, pero, pero entonces, si para ti te da igual repartir becas a cualquier persona, entonces puedes salir ahorita y, perdón, yo estoy aquí enfrente del Metrobús, pero me puedo poner aquí en la parada del Metrobús aquí en Ciudad de México y ahí repartir becas, pero no necesariamente que lo necesitaran las personas a quienes se los estudiaron, ¿no? Entonces, fuimos con un tercero y este tercero nos dijo, para mí resultados es si logramos disminuir la deserción escolar en 8%. Entonces, bueno, eso nos ayudó a tener una mejor visión sobre el tema de resultados, es decir, cómo modificamos, ya nos decía un poquito dulce, de cómo modificamos las condiciones de vida de la población. Si hay una intervención pública, Arturo nos decía el tema de la coordinación, ¿no? El tema de la coordinación es muy importante, pero también cómo, cuáles son los efectos de esta coordinación que hay entre diferentes dependencias y que ustedes van a realizar, pero en qué se traslada, en qué se traduce esa coordinación, en una mejor alimentación de niñas, niños, adolescentes, en una mejor nutrición, en un menor rezago educativo, en qué es lo que se traduce todas esas acciones de coordinación. Porque miren, aquí le voy a preguntar, yo a, déjame preguntarle acá, a Alberto. Alberto, nada más que no sé, no alcanzo a ver de dónde, pero bueno, ya. Se tiene San Vicente. Muy bien, de San Vicente, San Luis Potosí. Alberto, buenos días. Buenos días. ¿Estás todo bien? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, Alberto, ¿qué harías tú, por ejemplo, si cuáles serían los mejores indicadores que tú tendrías? Imagínate que Tere nos da un millón de pesos para invertir. Ella tiene un millón de pesos de ahorros y dice, oigan, pues se los voy a dar a Alberto y a José Manuel para que a la mitad del año me digan cómo va esa inversión, ¿no? y qué pensarías, Alberto, si yo te digo, oye, vamos a decirle a Tere que nos hemos reunido todos los días con nuestro equipo buscando diferentes inversionistas pues para multiplicar su dinero y los tres indicadores que le vamos a dar es número de reuniones que tuvimos, número de llamadas realizadas a potenciales inversionistas y uno más sobre porcentaje de pago que tuvimos a nuestros colaboradores de manera mensual. ¿Tú qué crees que Tere nos diría acerca de esos indicadores? Pues obviamente que a lo mejor no están siendo bien canalizados. Eso es lo que yo considero porque así con el ejemplo que me pone no estaríamos evaluando qué tipo de indicadores son los que nos darían como resultado que esas inversiones se puedan aplicar y que estos generen pues un rendimiento que obviamente es el fin que ella busca. Así es, así es, totalmente de acuerdo, Alberto. Bueno, pues entonces ahora imaginen, bueno, esto es un ejemplo hipotético que bueno, porque Tere no nos ha prestado ese millón de pesos, pero imaginen ustedes ahora si lo trasladamos a intervenciones públicas y si lo trasladamos a los secretariados ejecutivos, ¿cuáles serían los resultados? Y nosotros como ciudadanos seríamos Tere, ¿no? como ciudadanos nosotros le diríamos al secretario ejecutivo, oye, ¿cómo es que tú has mejorado la protección integral de niñas, niños y adolescentes? ¿Y qué pasaría si estos secretariados ejecutivos dicen, ah, es que mira, yo me he reunido con, y los indicadores más importantes es el porcentaje de dependencias y entidades locales con las cuales he tenido reuniones. y con cuántas me he coordinado y con cuántas, pero si se fijan nosotros como ciudadanos y ciudadanas, nos gustaría mucho que este secretariado ejecutivo nos dijera cómo se va avanzando en el ejercicio o en el acceso efectivo a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, yo creo también que teniendo el marco lógico y ahorita les voy a explicar de manera muy, muy breve en qué consiste esta metodología nos va a permitir a tener estos instrumentos que también nos van a ayudar a institucionalizar estos procesos. Cuando Tere me comentaba sobre cómo tener en esta plática, si bien no es algo, no es una guía, mi intención es comentarles que si hay una buena, buenos objetivos, buenos, un buen sistema de monitoreo y resultados concretos la institucionalización se tiene que ir dando de manera prácticamente automática porque eso nos va a decir que nos va a establecer la importancia de los secretariados ejecutivos y la forma de hacerlo y entonces en la forma de hacerlos va a estar qué es lo que va a entregar, qué es lo que van a entregar estos secretariados ejecutivos en cuanto a digamos productos o servicios que se van a producir en los secretariados ejecutivos o que se producen. Bueno, con esto me voy a pasar ya a cómo nosotros analizamos ya todo el tema ya implementando la metodología marcológico y vemos por ejemplo un instrumento técnico que se llama el árbol de objetivos de árbol de problemas y objetivos. Esta metodología o este método nos permite tener un esquema de los cambios que se pretenden realizar. Es decir, ¿por qué surgen los secretariados ejecutivos? Bueno, y aquí yo voy a estar nada más como dando ideas. Yo me reconozco que no 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 conozco no soy un experto en el tema pero bueno voy a estar dando algunos conceptos que yo me imagino que pudieran estar en esta en estos métodos. Bueno, ¿cuál sería el objetivo principal o cuál sería el problema principal por el cual surgen los secretariados ejecutivos? Bueno, pues porque hay una un bajo nivel de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y entonces en este árbol de problemas vamos a buscar las causas de esta problemática. ¿Por qué no hay una suficiente un suficiente nivel de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes? Y aquí, bueno, yo lo abriría un poquito para ver si alguien quiere contestar por qué no hay un suficiente nivel de protección integral de niñas, niños y adolescentes en las entidades federativas. ¿Alguien, alguien que quiera participar? Joaquín, tú quisieras participar. Sí, claro, me parece que en mucho tiene que ver con la falta de articulación y de coordinación de todos los programas y las acciones que ya se están haciendo y que tal vez no tienen la fuerza sin esa adecuada coordinación. Muy bien, muy bien, muchas gracias Joaquín. ¿Alguien más? Cecilia, Cecilia Tagle. ¿O Bárbara de Veracruz? Sí, claro, buenas tardes. Podría ser también el mismo desconocimiento de las funciones, atribuciones y lo que a cada quien le corresponde en sus competencias. Muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias Bárbara. Bueno, miren, podemos ir enumerando diferentes causas por las cuales se tienen baja protección de, miren, por acá, por ejemplo, Clara nos dice falta de personal sensibilizado y capacitado, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir uniendo todas estas causas y entonces es lo que finalmente es lo que tendríamos como entregables o como productos o servicios que tienen que producir los secretariados ejecutivos. Es decir, si no hay una buena articulación, entonces, lo que se tiene que resolver es que haya obviamente una articulación, vinculación para poder tener un mejor acceso a los derechos. Bueno, si hay falta de capacitación del personal, bueno, pues habría que dotar de capacidades a funcionarias y funcionarios que tienen a su, a su, en sus funciones, en estos, tener la implementación de programas o políticas sobre derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Una vez que tenemos esto, sería ya más o menos la identificación y selección de alternativas de solución y entonces es construir eso. Entonces, si se fijan también, digo, aquí ya nadie lo señaló, pero ¿por qué hay falta de articulación? ¿Por qué hay falta de capacitación? ¿Por qué hay falta de todas estas cuestiones que ustedes mencionaron? A veces es porque no hay normas que permitan establecerlo, ¿no? Solamente están en la constitución, obviamente nuestra carta magna lo considera y también a lo mejor en las constituciones locales, pero a veces no tenemos los instrumentos para poder llevarlos o implementarlos. Entonces, bueno, a veces y creo que una parte muy importante de la institucionalización de procesos es establecer normas que permitan hacerlo. A veces, recuerdo cuando implementamos el marco lógico, cuando estábamos en esta transición en 2012 en la cual hubo un cambio de administración federal, nos decían al principio, oye, pues lo que pasa es que el marco lógico es una moda, ¿no? Pues ya vendrá, ahora es el marco lógico, mañana va a ser otra metodología y luego va a ser otra metodología. Y entonces, así siempre nos ha pasado, nos decía una persona, yo trabajo desde los años setentas y entonces no ha habido una institucionalización de metodologías de cómo establecer indicadores. Entonces, cuando llega cada administración impone lo que ellos quieren, ¿no? O la mejor forma que ellos pretenden. Y entonces, bueno, fue lo que estos tipos de comentarios fueron los que nos ayudaron a decir, necesitamos sostenerlo en una norma, ¿no? Y bueno, por acá tiene la mano levantada, Grecia, adelante, Grecia. Hola, muchas gracias. Yo a mí me gustaría hacer una observación con el tema de la metodología del marco lógico y lo digo porque yo en algún momento pues sí trabajé con la metodología y cuando yo la trabajé desde un proyecto muy específico que sea con un objetivo muy, muy particular pero luego lo vi comparado como lo utilizan desde el sector gubernamental y a veces quieren utilizar la metodología para evaluar políticas públicas que abarcan demasiado. Entonces, para mí el particularizar el utilizar esta metodología como con problemas muy, muy en específicos creo que es como parte de esa aceptación por parte de la gente que lo implementa porque retomando lo que están mencionando del caso en el que les señalaron que era una moda etcétera, etcétera, sabemos que es una metodología que tiene años utilizándose a nivel internacional y entonces a mí me parece una metodología muy efectiva sin embargo creo que no se ha sabido plantear a veces en la evaluación de políticas públicas de los gobiernos y eso ha ocasionado que se le empiece a tener como una mala fama a la metodología entonces eso es para yo creo que debe utilizarse desde objetivos muy particulares problemas muy específicos justo porque sabemos que hay toda esta necesidad de 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 información y de números porque es justo lo que la metodología del marco lógico nos permite la evaluación ¿sí? los datos de tipo este cuantitativo entonces si a veces carecemos de sabemos que a nivel local por ejemplo en los municipios es muy complejo o sea la identificación de ciertos datos de tipo cuantitativo en algunos casos no en todos en otros están muy muy bien desarrollados pero respecto a otros temas sabemos que la metodología los datos pues no existen son existentes entonces si partimos desde ahí pues ya desde ahí tenemos ese problema entonces igual utilizarlo para los casos en los que sí tenemos la manera de poder aplicarlo y obtener un resultado en lo que nos pueda utilizar esta metodología bueno esa es mi observación muy bien muchas gracias Grecia estoy de acuerdo con tu comentario a nivel federal creo que ha sido una y bueno yo me puedo yo puedo creo que opinar sobre el tema con los programas de desarrollo social y creo que y miren sobre resultados que hemos tenido en la aplicación de la metodología marcológico el 80% de los programas sociales por ejemplo que son nosotros tenemos a nuestra coordinación aproximadamente 120 programas sociales podemos decir que el 80% cuenta ya con información relevante y significativa para la toma de decisiones que es de la manera nosotros como le llamamos y entonces bueno el marcológico ha sido importantísimo y eso ha ayudado a que haya ciertas mejores en las variables o en las problemáticas que pretenden resolver los problemas estoy totalmente de acuerdo que a nivel local ha habido esfuerzos que no han sido suficientes a veces por que no ha habido una capacitación en marcológico lo suficientemente adecuada yo creo para poder tener buenas matrices tener buenos indicadores y finalmente el marcológico lo que nos va a ayudar es a tener un sistema de monitoreo por eso yo hablaba al principio y ponía este ejemplo de que si tenemos un buen sistema de monitoreo eso hablará de que tenemos objetivos bien muy concretos objetivos específicos y miren les invito a revisar las reglas de operación de diferentes programas públicos ya sea a nivel federal o a nivel local y yo recuerdo que hay muchos programas cuyos objetivos son larguísimos y ya les decía por ejemplo contribuir a la disminución de la pobreza a partir del mejoramiento de las capacidades del personal de las dependencias que permitirán una mejora de bla tal 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 son cuatro o cinco renglones que al ser tan generales se pierden en ambigüedad ¿no? y entonces al tener ambigüedad no nos va a permitir tener objetivos claros y eso no nos va a permitir tampoco tener indicadores adecuados para poder medir si va bien o no la intervención pública ¿no? pero bueno de aquí me voy rápidamente también a que creo yo también que un instrumento importante es el diagnóstico ¿no? el diagnóstico que se tiene de las problemáticas ¿cuál es el estado por ejemplo general de los derechos de niñas niños adolescentes en el estado o municipio en el que tú estás ¿no? entonces para ello nosotros lo que lo que recomendamos es que haya inicialmente un contexto general que permita saber cuáles son los antecedentes del secretariado ejecutivo de manera que ahí se plasme que cuándo fue formado para qué cuáles son sus objetivos etcétera ¿no? y luego determinar el problema público que pretende resolver el secretariado ejecutivo no es lo mismo cuál es el problema público que se puede tener en Jalisco que el que se puede tener en Chiapas o el que se puede tener en Baja California o incluso hasta a nivel municipal entonces aquí perdoné para María Rosela de Chihuahua sí sí les vamos a compartir la presentación bueno entonces vamos a tener este problema público donde habría que establecer la definición del problema público cuál es el estado actual del problema público ya habíamos dicho más o menos como la protección de derechos de niñas niños adolescentes cuál es el 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 estado y la evolución de la problemática que hay en tu estado o municipio no cuál ha sido el acceso a los derechos de niñas niños adolescentes en educación en salud en alimentación en todos ustedes digo ahí pregunta solamente sin en general cuál es el estado general de todos estos derechos en tu estado o municipio no cuál es la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo cuáles experiencias de atención hay en este momento o ha habido para esos derechos hay programas intervenciones públicas que están ligadas a cada uno de los derechos y bueno a partir de esto ver cuál es el árbol de problemas ver construir el árbol de objetivos también luego posteriormente hacer análisis de coberturas de las intervenciones públicas identificar poblaciones objetivo poblaciones potenciales cuantificarlas saber cuáles digamos por ejemplo perdón espero no se malinterprete pero ver cuál es el tamaño de la problemática que pretenden resolver saber también porque el conocer cuál es el tamaño del problema también nos va a permitir saber cuál es qué es lo que podemos resolver quizás y miren en muchos secretariados ejecutivos hay falta de presupuesto los presupuestos son muy cortos y entonces de ahí de esa manera poder determinar cuál va a ser el impacto o la influencia que va a tener el secretariado ejecutivo y bueno ya me voy a ir un poquito más también hacia allá el diseño análisis de similitudes o complementariedades que haya y construir la matriz de indicadores de aquí ir muy rápido a la explicación de cada uno de los elementos de la matriz de indicadores que yo creo que si construyen su matriz de indicadores puede ser de gran utilidad y que eso les permita a ustedes tener indicadores y que ello posteriormente también les ayude a tener la institucionalización de sus procesos si existe claridad de tener componentes y ahorita me voy a ir a la definición si ustedes tienen componentes muy claros entonces creo que ustedes pudieran tener claridad en la institucionalización de sus procesos ahí por acá comenta Mayre Flores los datos para generar los diagnósticos no están segmentados no hay datos de niñez o adolescencia bueno les comento que en los primeros días de agosto vamos a tener la presentación de las cifras de pobreza 2022 en los cuales vamos a tener esta actualización ya sobre alimentación sobre educación salud servicios en la vivienda acceso a vivienda seguridad social e ingreso entonces vamos a tener esos datos y los vamos a tener segmentados vamos a tener por por niñez o adolescencia adultos adultos mayores entonces creo que esa información puede ser importante para ustedes por acá pregunta también Ivonne de Veracruz esa parte agnóstica está considerada en los programas municipales de protección de niñas y niños adolescentes los cuales podrían servir para el establecimiento de programas presupuestarios completamente de acuerdo estos diagnósticos pueden ayudarle y creo que gran parte de esto de estas problemáticas que pudiera solucionar estos secretariados ejecutivos es pues decirles a las administraciones locales oye mira no existe ninguna intervención pública y voy a hablar en general quizás para disminuir el rezago educativo tenemos un grave problema de rezago educativo en tal entidad federativa y no existe ningún programa presupuestario o programa social que trate de disminuir eso entonces creo que parte de esto es de lo que señalaba Alberto sobre no perdón Ricardo sobre esta articulación que a veces no existe y bueno ya sobre este este cuadro que ustedes ven o esta matriz de cuatro por cuatro nos dice que esta primera columna la vamos a llamar resumen narrativo que van a ser los objetivos que se tienen para cada uno de los hay diferentes niveles de objetivos por ejemplo el propósito el propósito va a ser el objetivo principal del programa o secretaría ejecutivo cuál va a ser quién es tu población objetivo a quién estás teniendo tus servicios o a quién estás tratando de entregar tus bienes o servicios los componentes van a ser lo que el secretariado ejecutivo va a producir y le va a entregar a esa población objetivo la población objetivo son niñas niños adolescentes quizás si es que ustedes lo quieren ver desde la problemática central que serían niñas niños adolescentes o si ustedes van a generar información para los tomadores y tomadoras de decisiones si es eso entonces quizás los componentes van a ser informes va a ser información documentos etcétera que son los que ustedes van a entregar a tomadores de decisiones y las actividades van a ser todas aquellas tareas secuenciales que van a tener que realizar para producir estos bienes o servicios aquí de manera muy breve el resumen del resumen narrativo en el fin vamos a tener que es la descripción de cómo se contribuye a un objetivo de mediano o largo plazo para solucionar una problemática de esa por ejemplo aquí yo les puse como ejemplo un programa de salud y este programa en su fin va a ser contribuir a mejorar el estado de salud de los niños menores de 5 años en situación de pobreza extrema como pueden ver aquí el programa o este programa ejemplo no va a solucionar el estado de la salud por sí mismo sino que se va a dedicar solamente a uno de los problemas por acá luego vamos a tener el propósito que va a ser el resultado directo que pretende lograr el programa por ejemplo aquí tenemos la población objetivo que van a ser niños menores de 5 años que son integrantes de familias en pobreza extrema y el efecto que queremos determinar que disminuyan sus niveles de desnutrición como aquí ya lo que podemos ver es un solo propósito que se expresa como algo ya logrado y existe una estrecha relación con el nombre del programa luego vamos a tener cómo va a lograr este programa disminuir la desnutrición infantil bueno pues con un paquete básico de servicios de salud y con un complemento alimenticio esto es lo que el programa va a producir para entregarle a la población objetivo y luego las actividades es por ejemplo para el paquete básico de servicios de salud que tiene que hacer el programa bueno conformar un padrón de familias adquirir equipo médico instalar equipos y realizar los cursos de capacitación entonces aquí ya tenemos una secuencia que nos va a dar un orden respecto de la claridad que pudiera haber sobre el programa y entonces vamos a tener ya la revisión de la consistencia de la lógica vertical que va a ser que entre los diferentes procesos que van a ir realizando en el secretario en el secretariado ejecutivo es cuáles van a ser los logros que se van a tener en cada una de las etapas por ejemplo determinemos que a lo mejor uno de los productos que va a realizar el secretario ejecutivo es un informe anual sobre la protección integral de niñas niños adolescentes ¿no? ¿qué actividades tiene que realizar el secretariado ejecutivo para producir este informe? bueno pues primero recopilar los datos de información quizás por ahí tiene que hacer algún otro tipo de actividades como por ejemplo quizás pudiera hacer la coordinación estatal o municipal con diferentes dependencias para tener la información y luego ya analizar redactar y terminar el producto ¿no? entonces eso ya son todas las actividades para producir el componente el componente bajo otros componentes nos van a ayudar a que haya una protección integral de niñas niños adolescentes o articulación de políticas o intervenciones públicas que ayuden a proteger los derechos de niñas niños adolescentes que eso es lo que se tendría en el fin ¿no? y entonces bueno posteriormente sería importante tener indicadores que midan factores relevantes que expresen una relación entre variables y que sean autoexplicativos esto pues para que podamos tener la definición de un la definición de objetivos y un sistema de monitoreo y ya para terminar me gustaría hacer algunos comentarios finales sobre qué requerimos para tomar una buena decisión ¿no? y esto miren lo pongo aquí porque a veces las intervenciones públicas no van relacionadas con los objetivos que se pretenden por ejemplo aquí vemos que el municipio hay un municipio que se propuso establecer un toque de queda para disminuir la violencia de género contra las mujeres pues aquí lo que vemos es que no hay una evidencia empírica que nos diga que si se establece un toque de queda va a disminuir la violencia contra las mujeres es por eso tan importante tener este diagnóstico y tener esta información que nos va a ayudar a definir perdón y aquí bueno ya me voy únicamente a de dónde se puede obtener evidencia generada por el CONEVAL bueno pues tenemos ya les decía les vamos a vamos a tener muy próximamente la medición de pobreza 2022 tenemos el índice de rezago social el índice de tendencia laboral de la pobreza mapas de pobreza para saber dónde están niñas niños adolescentes lo tenemos hasta esa desagregación tenemos el valor de la canasta alimentaria líneas de bienestar estudios de derechos sociales y diferente información que podemos nosotros proporcionar y bueno pues yo hasta aquí lo dejaría les agradezco muchísimo la atención y bueno perdón aquí nada más con lo que nos dice Cecilia Tagle si hay que trabajar en la segmentación porque registros administrativos información cesal y otro no necesariamente responde a los grupos etarios de nuestro interés así es completamente de acuerdo lo que estamos haciendo nosotros con los temas de pobreza es si tener una segmentación por grupo etario entonces yo espero que esta información que vamos a dar a conocer muy pronto le sea muy útil y bueno pues muchísimas gracias por su atención y espero que esta información que hemos visto el día de hoy pues les pueda ser de mucha utilidad y yo quedo aquí con toda la disposición para que pues cualquier comentario cualquier pregunta adelante y si no fuera en este momento también por aquí está ahorita les dejo mi correo electrónico por si requirieran algún tipo de información o cualquier duda la podemos ver pues muchísimas gracias muchas muchas gracias por esta invitación y por la atención que han tenido para conmigo en esta sesión muchas gracias muchísimas gracias José Manuel por toda esta información yo creo que nos has dado siguiendo si esta línea de lo que ya hemos revisado pues muchas buenas herramientas y empezando por todo lo que lo que es importante que reflexionemos ¿no? institucionalizar desde la estructura ¿no? desde creernos que nuestras funciones lo que hacemos y lo que y lo que tenemos como marcado desde las administraciones mismas se puede lograr tiene está dirigido a un impacto tiene esta misión esta visión creo que desde ahí es un es un buen primer paso ¿no? nos hablabas de este de esta importancia y de esta herramienta y de lo bien que nos puede hacer desde el propio territorio desde quienes nos encargamos y a quienes nos toca coordinar estas acciones dirigidas a la protección integral de niñas niños y adolescentes pues ¿cómo funciona? ¿qué tan bien nos puede funcionar? generar estrategias de monitoreo estrategias de evaluación que no son más que estos elementos que nos van a servir para mejorar lo que hacemos para que el resultado que tengamos realmente tenga un impacto un impacto más allá de esta gestión administrativa de este dar cuenta de cómo hemos cumplido las metas solo administrativas sino que vaya más allá esto que nos que nos decías al inicio ¿no? conocer el destino claro específico para poder elegir qué camino qué camino podemos tomar creo que también es una herramienta es un elemento clave marcar objetivos que sean alcanzables que sean retadores que sean específicos que sean concretos pues también nos ayuda a definir mucho y esto pues te cuento que desde la Secretaría Ejecutiva y desde también las entidades hemos dialogado ya en otras ocasiones sobre la dificultad en algunos casos y qué tan amplio por un lado pero qué tan difícil encontrar información específica de este rango de edad ha sido para poder obtener elementos herramientas que realmente podamos llamar diagnósticos creo que hemos logrado desde muchos no sé temas de la agenda o incluso con apoyo de instancias generar panoramas o pues algunas mapeos si acaso de algunos elementos de algunas problemáticas pero nos ha sido complicado poder establecer esta ruta para lograr efectivamente un diagnóstico algo que podamos llamar diagnósticos y que creo que hoy nos aclaras mucho esta mirada de bueno pues la importancia de que si sean enfocados si nos vayamos como dos pasitos atrás desde marcar buenos objetivos tener buenos monitoreos para focalizar o enfocar no quedarnos en lo ambiguo desde nuestras metodologías que puedan ser tan concretas que nos ayuden a coordinarnos mejor incluso a trascender esos cambios administrativos que no hagamos estos esfuerzos fraccionados desde cada una de las instancias y desde cada uno de los temas pues se hacen esfuerzos por hacer diagnósticos por identificar problemáticas pero creo que nos ha fallado ahí un poco la integralidad ¿no? cómo generar estos diagnósticos mirar el panorama completo del tamaño de nuestro problema que es algo de lo que tú nos has venido comentando y bueno que creo que ahorita podemos empezar a reflexionar sobre cómo esto esta práctica que ustedes han hecho a lo largo de 18 años nos permite empezar a institucionalizar estos procesos y estas esta identificación de recursos este análisis de la información para la mejora ¿no? Definir actividades definir con propósitos específicos para obtener resultados que tengan impacto entonces creo que esto pues nos habla de nos llama a la acción digamos y pues agradecerte por toda esta información estamos también aquí en el chat en los chats porque bueno recordemos que estamos transmitiendo en vivo en redes sociales a través de facebook no quiero dejar de agradecer a todas las personas que nos acompañan déjenme decirles que nos nos escuchan para quienes estamos ahí trabajando en el territorio y lo que nos nos interesa que todo esto llegue a los territorios nos miran desde Aguascalientes Campeche Chihuahua Ciudad de México Coahuila Durango Estado de México Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla San Luis Potosí Sinaloa Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Zacatecas ojalá que esta información pueda llegar a todos estos espacios a las instancias que coordinan en cada una de las de las entidades en redes sociales seguramente también tenemos personas de distintas entidades de distintas instancias que tienen pues este interés porque logremos como nos decían en la sesión anterior ¿no? empezar o focalizar nuestro tiro desde las soluciones pero bien organizado a partir de estos objetivos concretos no sé si haya alguna duda algún comentario adicional o algún sí sobre todo sobre todo dudas sobre pues esto que nos que nos han platicado el día de hoy déjenme leerles que nos dice Lupita Alvarado en el chat muy interesante su presentación vamos a compartir bueno además de este material en nuestro centro en nuestro centro de recursos nos solicitan compartir porque nos ayuda dice mejorar nuestro quehacer diario al frente de SIPINA cada estado y al mismo tiempo nos abre un panorama sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con un propósito específico bueno por ahí vamos con estos comentarios déjenme ver si tenemos en redes sociales alguna pregunta ya nos platican en redes que hay en algunos lugares dice en Sabina tenemos programa para niñas, niños con rezago escolar a nivel primaria pues ya ahí invitaríamos a ver si tiene pues toda esta estructura de la que nos de la que nos han platicado hoy y bueno no sé si hay algún otro comentario alguna duda ahora es el momento de hablar de qué tanto podemos institucionalizarnos qué tanto podemos lograr que estos objetivos sean focalizados por ahí alguna alguien que quiera compartir pues sí como también nos decía Joaquín desde la vez anterior ¿no? este anímense a participar porque bueno de aquí déjenme nos vamos a brincar nos vamos a brincar a pues ya con estas herramientas entrar a lo que nos toca a los territorios y cómo vamos a bajar esta información cómo logramos sí gestionar pero también cómo logramos vincularlos desde esta vinculación afectiva que ya hemos visto cómo articulamos ahora sabemos bueno cómo podemos generar actividades procesos con propósitos pero qué qué es lo que implica cómo nos dirigimos a los resultados con impactos reales ¿no? a elegir este camino adecuado sabiendo claramente a dónde queremos llegar esta es la la invitación Isaac nos pide la voz adelante Isaac coméntanos hola qué tal buenos días de la Secretaría Ejecutiva del CEPIN Estado de México este sí bueno aquí derivado de las actividades que tenemos sí me interesaría saber si a través de Coneval nos pudieran proporcionar alguna asesoría ya sobre la metodología ya más específico ¿no? sobre algún tema ya en específico ya con los tecnicismos y la información que pudiéramos empezar a manejar ¿no? muchas gracias Isaac bueno antes de darte la voz José Manuel nuevamente también para que nos brindes algún mensaje de cierre pues aprovechar esto que nos dice Isaac para decir que sí en efecto también vamos a buscar esto que nos decía José Manuel ¿no? de esta presentación que se va a realizar ya platicando sobre la información que esté segmentada ¿no? los resultados segmentados que podamos tener un tiro un poquito más preciso más fino respecto de la población a la que nos dirigimos ahí vamos a aprovechar esto y bueno antes de este cierre déjenme ya tenemos un par de comentarios y ahorita ya nos comentan para el cierre dice Carlos Arturo los datos permiten no solo entender lo que sucede en el presente sino que adicionalmente al contar con información veraz y actualizada se puede prever y medir el rendimiento de las decisiones que se tomen por ahí va este foco nos preguntan también si es posible bueno sí contar con la presentación claro ya hemos comentado y bueno pues entonces veamos por acá Adriana Jurado nos dice es difícil impactar sin presupuesto suficiente ya nos comentaba José Manuel un poco al respecto pero con una buena coordinación y con estrategias podemos incidir me sumo a la petición del compañero también por acá Jorge Grajales nos dice la labor del CIPINA va más allá de la asistencia social por supuesto y de la restitución de derechos pues implica la coordinación de políticas educativas laborales de salud cultura recreación los resultados deben ser evaluados por una instancia externa eso lo hace a manera de pregunta José Manuel si estos resultados integrales deben ser evaluados por una instancia externa y bueno nos dan también Ivonne muchas gracias por simplificar un tema tan amplio que requiere llevarse a las secretarias ejecutivas para una correcta planeación y definición de objetivos y acciones por ahí los comentarios muchísimas gracias por ellos José Manuel no sé si quieras comentarnos al respecto sí claro que sí claro que sí gracias estoy colocando mi correo electrónico aquí digo ya lo había dejado en la presentación pero si requirieran algún tipo de asesoría técnica este con gusto lo podemos ver y creo que me puse morado bueno la cámara verdad este sí no es ningún filtro debo aclarar este qué mal que pase eso si tampoco es ninguna serie de televisión este perdón yo seguramente es la cámara de aquí pero este bueno comentarles que bueno nosotros con todo gusto tenemos un objetivo de vinculación con entidades federativas y municipios que también está a mi cargo entonces cualquier asesoría técnica que ustedes requieran con gusto lo podemos ver firma de convenios de colaboración también para proporcionar información para dotar de capacitación en marco lógico en pobreza en materia de evaluación lo podemos ver y sobre el tema que se comentaba sobre los resultados si deben ser evaluados por una instancia externa yo aquí lo haría con una pregunta de ¿ustedes qué preferirían o bueno no qué preferirían cuál sería lo más objetivo posible de medir qué tipo de capacidades han ustedes obtenido en estas en estas sesiones sobre si por ejemplo imaginemos que son 10 sesiones creo que las que se tienen ahora y cuál sería más objetivo si ustedes se evaluaron por sí mismos o que hubiera un instrumento de evaluación de disciplina a nivel nacional y se aplicara seguramente el segundo entonces por ejemplo con nosotros aunque tenemos un área experta de evaluación el Coneval se evalúa también de manera externa porque la evaluación interna y tenemos nosotros una máxima que es la evaluación interna termina en un autoelogio entonces nos vamos a felicitar regularmente ustedes piensen en las evaluaciones internas que tienen es más o yo lo digo por ejemplo en casa mi esposa siempre me pregunta oye ¿cómo crees que hiciste cierta actividad? ¿no? y pues yo siempre le digo que la hago bien pero cuando ella como ente externo lo evalúa siempre me dice que no no coincide pero bueno valga este comentario para decir que siempre es mejor tener una evaluación externa ya sea para los secretarios ejecutivos locales el nacional y cualquier instancia pública perfecto pues sí de hecho Coneval desde sus propias atribuciones nuestra ley la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes marca la evaluación desde Coneval de estas políticas de desarrollo social que estén vinculadas con la protección de derechos de niñas niños y adolescentes mucho seguramente es de parte de lo que van a presentar próximamente José Manuel pero bueno creo que de ahí también desde las secretarias ejecutivas desde estas instancias como coordinadoras pues nos toca brindar pues cierta información para que esa evaluación para que esas evaluaciones pues tengan los efectos los resultados los datos más certeros me parece tengo otro comentario por acá de Ana Adriana Jurado uno de los problemas que tenemos los municipios es la falta de estadísticas sería increíble que Coneval nos pudiera apoyar con un stock de los principales indicadores que tengan sobre niñas niños y adolescentes para enriquecer nuestro diagnóstico en la construcción de los programas municipales de protección de niñas niños nos lo comentan acá en el chat no sé algún otro comentario déjenme ir rápidamente a a la a las redes sociales me parece sé que no hay dudas o comentarios pues antes de cerrar solo compartirles entonces bueno de entrada antes de ello agradecerte nuevamente José Manuel la participación toda esta información ya viste que nos nos has dejado con muchas dudas mucho interés bueno eso es muy bueno resulta muy favorable porque además de eso se trata este plan de asesorías que podamos tener un seguimiento que esto pueda ser de utilidad que esto pueda aportar justo tener un impacto adecuado en la protección de derechos de niñas y adolescencia y que desde donde ocurren las cosas que es el municipio que es el territorio bueno tengamos mejores herramientas para lograr dicho esto compartirles que vamos a dar este seguimiento con nuestros temas y entonces tenemos la próxima semana el 20 de julio nuestra tercera sesión vamos ya empezar a hablar desde este tema de los territorios el tema será territorios por la igualdad para que puedan estar al pendiente en el seguimiento y ver cómo aterrizamos lo que ya hemos estado revisando pues ya entrarle a los municipios y ahora específicamente la siguiente semana desde el tema de la igualdad para ello estará con nosotros una especialista una persona especialista que ya les estaremos presentando desde el consejo nacional para prevenir la discriminación con APRE así que bueno les esperamos en nuestra próxima sesión en redes sociales por el mismo por el mismo canal digamos por la misma liga y bueno pues en el zoom a través de este mismo de este mismo espacio ya por ahí tienen pues alguna información también en redes sociales estaremos compartiendo la liga al centro de recursos en donde va a estar esta la grabación de esta sesión y bueno pues la presentación que muy amablemente nos han compartido el día de hoy así es que sin más si no hay algún otro comentario alguna otra duda nuevamente agradecerles el tiempo el espacio hemos terminado muy muy a tiempo y bueno pues muchas gracias nos vemos en la en la siguiente sesión que tengan linda tarde gracias hasta luego gracias gracias nos vemos el próximo jueves saludos desde Hidalgo chau ¡Gracias!